Se ha ido fortaleciendo este tema de las capacitaciones hacia los docentes porque somos convencidos que si bien el estudiante juega un papel importante en ese proceso, pues somos los docentes quienes generamos ese resultado que esperamos en los estudiantes. Entonces desde allí, desde el aula, empezar a trabajar en muchos aspectos que nos permitan fortalecer y encaminar todo eso que el estudiante espera y sobre todo esa propuesta de valor que le hemos dado a cada uno de los interesados en los programas, que es lo que finalmente buscamos, cumplir con eso que se le ha propuesto al estudiante o al interesado porque llega con expectativas muy grandes a cada uno de los programas y esas expectativas pues todos estamos llamados a aportar para que se cumplan. En tal sentido, pues invitarlos a que cada uno de estos de esta nueva faceta en la que estamos encaminados podamos llevarlos, consolidar y sobre todo llevar a cabo todo eso que la institución pretende y que de alguna manera pues nos preocupa en el buen sentido de la palabra porque finalmente van a terminar midiéndonos con respecto a lo que nosotros estamos pretendiendo y estableciendo como resultado de aprendizaje porque pues sea como sea el ministerio lo que busca es establecer esa medida de cómo nosotros estamos logrando lo que el programa se propuso como resultado de aprendizaje del programa y sobre todo en los cursos con los resultados de aprendizaje de los cursos para poder evidenciar que vamos por el camino correcto y poder fortalecer sobre todo ese tema de los resultados que también nos involucra y es los resultados de Prueba Saber Pro. En ese sentido pues agradecerle a los docentes el interés, agradecerle a Univida, el espacio y compartir con nosotros pues esos recursos que tienen ellos y poderlos aprovechar al máximo pues porque tenemos unos espacios que a veces nos olvidamos que con los que contamos y hay que empezar a aprovechar todo lo que la institución nos suministra y pues desde gestión curricular también agradecerle a la ingeniera de EPSI este trabajo que se está llevando a cabo y con ello pues lograr muchas de las cosas que estamos pretendiendo para para que esa labor que estamos que estamos adelantando desde cada uno de nuestros cursos se vuelva más más sencillo entonces pues sin otro sin otro más que el objetivo de desearles el mejor de los de los resultados en estos espacios bienvenidos y bueno muchas gracias muchas gracias ingeniero me voy a tomar la palabra para explicar un poco sobre el asunto de cómo es la usabilidad de estos cursos corporativos entonces les voy a compartir mi pantalla por favor me confirman cuando ya la estén viendo listo perfecto este es un curso corporativo este es un curso mucho más pequeño que los cursos a los que estamos acostumbrados en la modalidad virtual en la institución porque este es un curso que se hace muy rápidamente tiene una duración de dos semanas y tiene una única actividad y su propósito el propósito de este tipo de cursos es poder brindar información institucional y validar que esa información haya sido incorporada en los procesos en los procesos de la gestión institucional entonces aquí vamos a encontrar varios elementos la primera parte pues es un saludo de la vicerrectora es muy importante pues porque así vamos a entender cuál es el propósito de este ejercicio vamos a ver cuáles son los objetivos y qué es lo que vamos a alcanzar y la primera parte vamos a ver este módulo que es la el modelo de gestión curricular de la fundación universitaria de popayán en este espacio ustedes van a encontrar dos elementos que son muy importantes para el desarrollo de esta actividad el primero es el foro de preguntas en donde ustedes le podrán preguntar al ingeniero Wadis o la ingeniera Johanna todo lo que se les ocurra alrededor de las temáticas que se están adelantando sobre la gestión curricular por otro lado está este enlace de la sala de encuentro virtual que es esta misma sala siempre será el mismo enlace este encuentro virtual se abre en una ventana emergente entonces es muy importante que ustedes tengan desbloqueado en el navegador que se abran ese tipo de ventanas emergentes o a veces se los abre en una nueva pestaña en este espacio se van a ustedes a encontrar con nosotros el día lunes y el día jueves para poder realizar todas las preguntas por si han existido dudas sobre un proceso que se va a adelantar que ya se los vamos a explicar pues que lo puedan desarrollar y puedan clarificar esas dudas que pueden tener alrededor del trabajo el primer módulo consiste en una conceptualización teórica para eso entonces está la introducción hay un objetivo y ustedes van a ingresar a estos libros en donde van a poder verificar unas lecturas propuestas básicamente son los decretos que rigen todo este tema de la gestión curricular y también encontrarán algunas presentaciones que les van a permitir a ustedes mejorar la comprensión sobre estas temáticas entonces aquí van a encontrar una serie de interactivos que les va a permitir a ustedes verificar o ampliar el conocimiento alrededor de esas temáticas donde dice presentar pues harán clic en presentar y una vez ustedes terminen de navegar alrededor de los contenidos que se han propuesto podrán hacer clic en salir del libro que es esta flecha y con esto ustedes podrán avanzar en el contenido este curso entonces se estructura en cuatro bloques bloques en cuatro módulos que son básicamente la conceptualización teórica de la gestión curricular la fase de planificación del modelo de gestión curricular la fase de ejecución del modelo de gestión curricular la fase de seguimiento, evaluación y mejoramiento y al final, ah bueno, todos los cursos o todos los módulos funcionan de la misma manera cada uno tiene su libro en donde ustedes van a encontrar la ampliación del contenido o los recursos fundamentales que se necesitan para la comprensión de este contenido una vez ustedes hayan revisado todo el material podrán realizar una prueba coevaluativa esta prueba coevaluativa la van a encontrar al final en el módulo de evaluación aquí van a encontrar dos evaluaciones la primera es la actividad de evaluación que es el taller coevaluativo de construcción de la plantilla de microcurrículos que ya se las voy a explicar y por el otro lado está la retroalimentación que es para nosotros validar la experiencia de ustedes como docentes estudiantes dentro de nuestro proceso formativo lo que nos va a permitir hacer una mejora continua tanto en los contenidos y en la misma plataforma y la usabilidad en este espacio entonces van a encontrar este taller coevaluativo este taller coevaluativo consiste en una rúbrica que se explica para esto ustedes tienen que adicionar un envío ustedes van a bajar una plantilla que la van a encontrar en este enlace debajo de este cuadro que les va a explicar en qué fase se encuentran aquí al hacer clic se descarga automáticamente la plantilla que es la que nos sugieren los profesores los ingenieros Wadis y la ingeniera Joana acá van a encontrar las instrucciones del envío que se debe cargar la siguiente plantilla y diligenciar completamente de forma local una vez diligenciada deberán cargar el archivo como entrega en este botón entonces aquí van a adicionar el envío de lo que ustedes resuelvan le van a poner un título y van a adjuntar el archivo que se ha establecido ese archivo es básicamente un Excel el mismo Excel que ustedes van a descargar cuando ya lo hayan cargado lo van a guardar sin embargo el envío no es la única actividad que ustedes van a realizar sino que durante todo este periodo de tiempo se va a abrir una fase de evaluación ¿qué quiere decir esto? que para completar la actividad el sistema les va a asignar a ustedes dos archivos de Excel de sus compañeros de forma aleatoria para que ustedes revisen si estos están completamente diligenciados lo que permitirá asignarle también una apreciación a sus compañeros a través de una rúbrica que se les presentará entonces es muy importante que primero revisen el contenido y eventualmente pues puedan realizar la práctica descargar el archivo y adicionar el archivo para que este sea revisado por algún par académico institucional cuando terminen esto pues harán la encuesta de estudiante al curso y acá está la encuesta de estudiante a la plataforma lo cual nos enriquece completamente si tienen alguna duda o inquietud recuerden que siempre nos pueden escribir a dirección arroba unividafup.edu.co o a soporte arroba unividafup.edu.co nosotros siempre les estaremos respondiendo sobre cualquier tipo de dificultad que ustedes perciban alrededor de la usabilidad o de algún recurso que no se encuentre disponible cualquier pregunta técnica específica les sugiero que ustedes se comuniquen directamente con el ingeniero Guadis o con la ingeniera Johanna quienes son las personas que están que tienen mayor conocimiento sobre ese ejercicio sin embargo cualquier cosa que les podamos colaborar siempre estaremos disponibles para poderles ayudar no siendo más los dejo con la ingeniera Johanna muchas gracias Andrés eres muy amable bueno profes bienvenidos nuevamente a este espacio que nos abre la escuela de desarrollo profesoral digamos básicamente el recorrido que hace un momento Andrés hacía en la plataforma es con algunos programas he venido trabajando en la socialización del modelo si bien hemos ido trabajando en unas dos primeras etapas que es la etapa de la planificación y la etapa de la ejecución donde hacemos todo el tema de la implementación de los resultados perdón la propuesta de resultados de aprendizaje este curso lo que va a abarcar son todas las fases tanto la fase de planificación la de ejecución también van a ver un poco lo que se propone desde la institucionalidad acerca de las evaluaciones de esos resultados de aprendizaje no solamente de los de cursos sino de los programas y las fases de mejoramiento entonces digamos es finalizar toda esa ruta que hemos venido y que hemos planteado y que ha salido de un proceso digamos muy enriquecedor de poder asistir a diferentes diferentes cursos diferentes capacitaciones que nos ha generado el ministerio de educación pero también el acompañamiento de expertos que ya obviamente van un poco más adelantados en este proceso en la implementación de resultados de aprendizaje si bien nosotros tenemos que volcarnos y responder al decreto 1330 que es el que nos menciona digamos los lineamientos de la implementación de los resultados pues nosotros quisimos construir como todo el proceso y manejarlo de una forma más estandarizada que permita hacer la réplica en todos los programas de la dinámica que hemos realizado entonces voy a presentar nuevamente el curso si bien Andrés nos hizo un recorrido la idea es que ustedes puedan navegar por todo el material que se suministró que se cargó que de alguna manera nosotros tratamos de mostrarla en los talleres a los cuales hemos asistido pero pues realmente a veces nos quedamos cortos con las herramientas que les puedan servir para la construcción entonces Andrés hace un momento mencionaba las unidades temáticas que se tienen y por ejemplo en la unidad temática de la ejecución digamos nosotros hemos dispuesto un material bastante interesante que son los guías o las guías que nos permiten ir haciendo todo ese proceso de construcción aquí pues digamos está como como se compone la fase pero aquí adicionalmente tenemos unas guías que se han desarrollado a partir de los lineamientos que se han establecido a manera institucional y también de la construcción y que estamos en la construcción de un libro y queremos montar este modelo digámoslo como una experiencia en el ministerio digamos en los en los procesos que hemos llevado con el ministerio pues nos hemos dado cuenta de que hemos formulado y que hemos hecho un trabajo muy pertinente y adecuado que responde a las necesidades entonces en este momento lo que ustedes pueden ver es una guía de la construcción del perfil de egreso que si bien algunos programas ya tenemos declarado el perfil y tenemos implementado los resultados de aprendizaje hay otros programas que aún estamos en la construcción de los mismos que sería industrial derecho y arquitectura que son digamos que en esta semana la idea es poder terminar y cumplir con ese proceso con ellos entonces aquí van a encontrar material que les va a servir primero pues para la construcción de perfil para los programas que no la tienen pues los profes conozcan de dónde partió todo este ejercicio de dónde empezó y sobre todo para los programas que se van para renovación pues de dónde viene toda la estructura que hemos implementado así mismo van a encontrar la construcción de los resultados de aprendizaje van a encontrar unos verbos sobre todo para formular los resultados de aprendizaje pues que teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom pues deben estar en niveles superiores ¿no? entonces aquí pues la digamos la sintaxis de la de la formulación el verbo en infinitivo el objeto y la condición y contexto donde se vaya a aplicar y aquí vamos a encontrar el listado de los verbos que digamos hemos podido validar de que son más que se pueden medir ¿sí? porque hemos encontrado verbos que realmente se formulan pero lo importante es poder hacer una medición adecuada del mismo entonces aquí se encuentra el listado hay unos ejemplos para que ustedes también pues puedan replicarlo en los comités curriculares que ustedes lleven a cabo igualmente vamos a encontrar por ejemplo para la construcción de los resultados de aprendizaje de curso que son los que hacen por cada una de las asignaturas también el listado de los verbos digamos todo el tema teórico de donde sale y la estructura de la formulación y también vamos a encontrar los verbos que ya los tenemos en todas las niveles de la taxonomía de Bloom entendiendo pues de que nos vamos a encontrar con asignaturas desde el primer semestre hasta octavo noveno décimo dependiendo pues de la carrera y el número de semestres que tengan disponibles entonces aquí nuevamente la idea es darles ejemplos de cómo están formulados uno para los profes digamos que ya tenemos montada toda esta estructura pues que conozcan de dónde partió toda la teoría que hemos venido trabajando y para los programas que todavía estamos en la construcción pues es para que también tengan el material para que les sirva de apoyo en la formulación de los mismos Andrés les mencionaba acerca de un trabajo que es el único entregable que vamos a hacer la idea es hacer la actualización del microcurrículo que ya también con algunos programas hemos socializado el formato y hemos digamos revisado algunos aspectos pues este taller tiene como propósito es subir un microcurrículo o sea basados en el nuevo formato que se tiene disponible y la idea es que ustedes formulen el resultado de aprendizaje de curso ¿qué es lo que necesitamos que ustedes evalúen en el tema co-evaluativo? que evalúen que la pertinencia del resultado de aprendizaje de curso esté adecuado a la taxonomía que mejor dicho todo este material que se ha dispuesto pues responda a lo que el docente está formulando como tal con el tema de contenido y temática pues no nos vamos a ir porque pues eso cada docente sabe y conoce digamos los temas y los contenidos pertinentes y obviamente esto ha sido evaluado en un tema de comité curricular y por eso pues no vamos a ahondar en ello simplemente vamos a conocer la asignatura como la tienen planteada y vamos a tener voy aquí a habilitar un momentito el formato vamos a tener es vamos a evaluar sobre todo este resultado de aprendizaje de acá la formulación del resultado de aprendizaje aquí entonces sobre todo pues el ejercicio va a consistir en poder montar un adecuado resultado de aprendizaje ¿profe alguna pregunta? qué pena profe no alcance a mirar alguien tiene alguna inquietud no no de pronto se le abrió un momentico el micrófono pero creo que no había pregunta ok perfecto entonces digamos el ejercicio y el curso por eso es muy corto de dos semanas la idea es que ustedes conozcan todo el modelo de gestión curricular que se ha implementado para que obviamente los comités curriculares puedan nutrir digamos basado en lo que tenemos también nutrir estos ejercicios que se vienen realizando de actualización de los micro currículos o para los procesos de renovación entonces básicamente eso era lo que les quería socializar bueno otro punto es que todas las reuniones que vamos a tener programadas los lunes y los días jueves pues van a ser grabadas y van a ser colgadas en la plataforma porque entendemos que hay profes que tienen asignado pues digamos en este espacio jornadas académicas que pues obviamente no las vamos a interrumpir y pues por eso también hicimos la disposición o la utilización de esta plataforma Univida pues para que ustedes también bueno los que no la conocen pues tengan la oportunidad de navegarla y que también sepan que pueden contar con ella Andrés es muy dispuesto en todo en todo el tema de la formulación de estrategias que se puedan implementar desde el aula a través de la plataforma Univida y pues lo importante es que el material va a estar cargado aquí va a estar disponible para ustedes y sobre todo que la que nos hemos propuesto es hacerles llegar o por lo menos este curso generarlo a través de un certificado o sea que este va a contar con certificado para cada uno de los docentes que pues bien terminen el ejercicio haciendo pues la validación de todas las etapas y sobre todo con el entregable que tenemos entonces esto era lo que les quería compartir no sé profe si tienen alguna duda si tienen alguna inquietud digamos en el formato perdón te voy para allá en el formato vamos a encontrar en la primera pestaña unas instrucciones de uso por aquí vamos a encontrar mi correo si tienen alguna inquietud si no pues también lo van a hacer a través de la plataforma perdón ¿quién tiene levanta la mano? yo tú me puedes poner un momentico la pantalla donde está el curso es que quiero se me olvidó decirles una cosa si durante el momento de la navegación en la pantalla principal sube a través de estas migas de pan que se están viendo ustedes pueden moverse en el curso entonces si hacen clic en el modelo de gestión curricular donde dice el título eso siempre los va a llevar a la parte principal del curso entonces puedes hacer clic ahí y la otra cosa que les quiero decir es que si se les olvida en qué unidad temática se encuentran entonces en frente de las casillas que son importantes para la finalización del curso van a encontrar un cuadrito súbele un poquito Johanna por favor por ejemplo en el video de la ingeniera o en frente de cada uno de los libros ustedes van a encontrar una cajita de chequeo esto les va a permitir identificar que esa actividad ya la realizaron por lo tanto pues ya quedando como chulito les da como una guía para poderse encontrar dentro del curso finalmente no es un curso muy extenso pero si es muy importante que hagan primero la revisión bibliográfica que les propone la ingeniera Johanna y el ingeniero Wadis y después empiecen a hacer la edición del formulario porque van a necesitar muchos contenidos conceptuales para el soporte de esta construcción era solamente eso muchas gracias muchísimas gracias Andrés no sé profe si tienen alguna inquietud en bueno en el ejercicio que estamos planteando el profesor Andrés Ernesto Torres tiene una pregunta ya pensé que eras tú profe Andrés bueno buenas noches nuevamente qué pena una pregunta yo estaba leyendo lo que decía de la información que ustedes enviaron al correo pero no me quedó claro si los lunes y los jueves va a ser la misma información que se va a manejar o lunes es una y jueves es otra para tenerlo en cuenta porque no no tuve claro eso claro que sí profe bueno los espacios por ejemplo hoy pues era un espacio de apertura para pues sobre todo para que Andrés nos mostrara primero pues hacerles la bienvenida tanto el ingeniero Guayes como yo y Andrés pues como todo el tema de cómo se hace la navegación en la plataforma el día jueves la idea es que yo me conecte y si algunos profes tienen alguna inquietud o algún tema que podamos revisar pues lo podamos hacer en ese espacio si profes queda claro toda la información pues no hay necesidad de hacer la conexión simplemente es como para salir de dudas de inquietudes que tengan o de pronto me ha pasado muchas veces en los talleres presenciales es que por ejemplo el tema de la formulación de los resultados de aprendizaje de curso pues digamos se quedan no entienden o de pronto quieren que revisemos con ejercicios que han hecho y pues está válido hacerlo en ese espacio entonces básicamente la conexión del día jueves es pues sacar de dudas las que ustedes puedan manifestar en el transcurso o la navegación en la plataforma ah bueno muchas gracias vale profes con mucho gusto no sé si hay alguna otra pregunta que de pronto puedan tener los profes que se hayan conectado bueno profes como los estudiantes bueno otra aquí otra notica que quería mencionar es que como vamos a estar navegando en la plataforma Univida si quisiera que ustedes revisaran todas las capacidades que tiene esa plataforma para que también se apoyen en ella les mencionaba hace rato que Andrés está siempre muy dispuesto en ayudarnos y en atender las necesidades que se tenga pues si quieren desarrollar algún ejercicio pues está ahí la plataforma disponible pues no siendo más profes y no hay ninguna inquietud no sé Andrés si se puede dejar el espacio hasta ahí o no hay problema lo podemos dejar hasta ahí vale 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 profe muchísimas gracias si la verdad el jueves yo voy a estar dispuesta el próximo lunes también cualquier inquietud que tenga igual como les dije está el correo y también pues están estos espacios estos encuentros los encuentros van a ser siempre a las 6 de la tarde ingeniera si porfa la idea es realizarlos en ese espacio igual cualquier inquietud que tengan a través del foro a través del correo o a través de los encuentros muchísimas gracias profes son muy amables les doy la bienvenida espero que sea de útil toda la información que se les está suministrando muchísimas gracias que tengan una feliz noche muchas gracias hasta luego hasta luego gracias 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 ingeniera gracias 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 gracias